Mira, me esperas en la piscina eso de tipo 6 de la tarde y te tomas un whiskycito. Uno, no dos ni tres whiskycitos porque yo soy antialcohólica y usted lo sabe. Y mi amor, a ver si tomas un poquito de sol porque ya le pareces cucaracha de panadería. ¿Por qué no te acompaño? Ay no, porque tú sabes que mi tía va a empezar con la preguntadera y entonces es un rollo, no, no. Además voy de tiendas más tarde y uno hace tardo horrores en una tienda. A mí me chocó un hombre esperando, yo no me gusta eso. Mira, de allá en la piscina, ¿está ya? Mucho cuidado con las mujercitas porque usted ahorita, mire, ya firmamos contrato. Usted derechito, con gringolas como los caballos y sin voltear para ningún lado. Y cuidadito yo lo caso mirando un pompeo porque mire, oh, que lorón, lorón, yo lo hago así. Mucho cuidado porque usted es mío, mío de mí, así, así, pegadito, pegadito como el gordo y el flaco. Como la pota era en Gamble, ¿ok? Mucho cuidado. Ay, Dios mío. Usted a mí no me, es que no me conoce, celosa. No me conoce, usted no sabe en el lío que se metió. ¿Vas a verlo? ¿A quién? Anselmo Lander. Anselmo Lander es un detalle, yo voy de compras. Y tú y yo ya hablamos de ese detalle. A lo mejor lo encuentro. A lo mejor necesito encontrarlo, pero... No quisiera estar en su pellejo si lo encuentro hoy. No pienses mal, no pienses tonto. No, no pienses mal. No, no pienses mal.